Hola a todos y bienvenidos al episodio 2757 de Armar Mayor Si, la verdad que no me esperaba hacer ya 10 episodios porque ese es el episodio 10 Muchas gracias a todos los que estáis llegando, la verdad que esto está siendo increíblemente locura Lo podéis notar en mi expresión Por cierto, hablando de locura, ya estamos en la recta final para llegar a 400.000 Así es, solo quedan 9.000 personas y está claro que tú te vas a suscribir hoy porque te lo estoy viendo en la cara Hoy te apetece, hoy tú me has visto y has dicho, bueno, pues ya está, ahí lo tienes Bueno, hoy vamos a reaccionar al caso de un emo Sí, básicamente trajeron una persona que es, bueno, un emo a Armar Mayor No sé nada del caso, solo sé que, bueno, parece un emo al menos Es que no puedo poner siempre el joven más violento de Armar Mayor, ¿sabes? Tengo que variar Kevin, 19 años, caprichoso, destructivo, impre... Se llama Kevin, bueno, emo lo digo por el pelo, ¿vale? Yo no sé si este chaval es un emo, pero bueno, podemos notar al menos a simple vista que a lo mejor le gusta el rollo Nunca juzguéis a un libro por su portada Visible Disfruta sin hacer nada Solo se activa para ir a conciertos y cuidar su estética emo Disfruta sin hacer nada, ¿qué cojones? Literalmente, los streamers Es broma Disfruta estar cerca de su padrastro, a quien odia por considerarle demasiado estricto Su madre no vive tranquila por miedo a que un enfrentamiento entre ellos tenga consecuencias fatales Vale, ya veo El silencio es su mejor estrategia Ya veo ¿Cómo me vas a dar el dinero? Yo no tengo dinero ¿Estás segura que no me lo quieres dar? ¿Estás segura que no me lo quieres dar? ¿Estás segura que no me lo quieres dar? Uy, este nos va a causar un poquito de rabia, ¿eh? Ya se lo estoy viendo en el tonito de voz Puta Yo no voy a silbar como un puto pastor Hermano, ¿qué era eso? No se le ve la cara Hermano, ¿esto qué es? Está hablando con el pelo en la cara, ni siquiera puede verle No me lo puedo creer, bro Voy a silbar como un puto pastor Ya está bien No voy a permitir que faltes al respeto a nadie ¿Eres un inocido? ¿Cómo? Estabas un muerto, nana Que te den por el culo Yo no he estado escuchando los gritos desde el cuero ¿Qué le pasa? Estás así se le ha quedado más ¿Tú crees que a base de gritos te va a escuchar más? Malvaz O cambiamos o nos separamos Tendrás que cambiar, por cojones Tú criticas, criticas y no empiezas a entender de una puta verdad Uy, ya sé quién es, no puede ser No puede ser Es Faraón Love's ID Hola Kevin, guapo, ¿cómo estás? Quería decirte unas cuantas cosas Uy, me llamo Va a aparecer Jesús Vázquez en este programa, increíble Pedro García Aguado Tremenda intro Con copyright Asquipeamos Soy su hermano mayor Me encanta, me encanta, me encanta Soy adicto a esta serie, quiero más Soy adicto ¿Quiere ese plano? Que quiera, venga, que me tiene que ayudar Bueno, parece que trabaja en como una especie de campo, ¿no? Típica casa de campo Familia humilde, tal Osta, con la música que no quiere salir ni quiere hacer nada ¿Está pintando? No, pues sácaselo todo y que venga ¿Quién sabe que a mí no me hace caso? Pues, ¿qué tiene que hacer? Parece una familia latinoamericana, si no me equivoco No quiero equivocarme, ¿vale? ¿Qué está haciendo? Oh, oh, oh Y le pone la música Desató a la bestia No me gusta ensuciarme y lo sabes, tía No me lo puedo creer, ¿qué es esto? Quiero la perfección en mi pelo y ya está, tía ¿Y qué vas a hacer entonces si no quieres...? No me gusta ensuciarme, tía ¿Quieres estudiar ni quieres trabajar? Bueno, voy a hacer mi vida como yo quiero y ya está O sea que si solo te preocupas tú, tu imagen y tu tontería Básicamente Mira, con los emos no te metes, ¿vale? Oh, pues sí que es un emos, sí que es un emos He acertado con lo que he dicho, no era por su apariencia Él es un emos de verdad Vamos a ver ¿Por qué tú me tengo que meter? ¿Te vas a trabajar al huerto? Increíble O te pego una hostia, tía Le habla como si fuera su amiga de toda la vida, ¿sabes? Me da la gana Vete de la habitación, vete Lárgate, vete con este tío Fuera, fuera Fuera estás en mi espacio Mi habitación, mi regla Lárgate Te voy a asustar una hostia Nunca he entendido este tono tan forzado que ponen algunas personas Porque esto tiene que ser forzadísimo Bueno, bueno, bueno Y la puja ¿Tienes la planta? Que te largues Verás La va a liar La puta planta de los cojones Y ahora el largo ¡Largo! No vuelvas a entrar a mi habitación ¡Qué repelús, tío! Voy a tirar esto en la cabeza como no me hagas rato Tú no me mandas ¿Y por qué? Porque yo estoy mayorcito ¿Y por qué le dice? ¿Cómo? Si es su madre, ¿por qué no le dice? Porque soy tu madre Claro que sí que te mando Le dice, ¿por qué? ¿Por qué? No soy un crío, ¿vale? Te quedas aquí ¿Por qué el chaval se cree que está en un anime o algo así? No te he dado nada Y se carga su habitación por la cara Por la cara Qué mal rollo de pisolio Y encima se ve Súper oscuro, tío Se ve súper turbio Es emo Y está echando su vida a perder Frente al espejo puede pasar 15 horas Se maquilla Se peina Para mí la imagen lo es todo Por mi condición de emo No me gusta enseñar la cara Porque me gusta ocultarme Aquí yo ya veo dos principales problemas El primero es que los padres tienen pinta de no tener nada de mano dura O al menos por lo que se ha visto La madre literalmente apenas le ha dicho nada Y el segundo es que me da la sensación de que este chaval ha estado con ambientes extraños Ambientes que le han llevado a, bueno, a lo que estamos viendo No sé si en la vida real O en típico Discord turbio Donde se mandan, yo qué sé, gore De emoción Una tribu urbana Que no está muy comprendida por la sociedad No encaja con los demás La gente que se mueve Todo le afecta mucho Suelo desahogarme Haciéndome pequeños cortes superficiales Como estos que tengo aquí Estas cosas tampoco las he entendido Que es como una especie de manera de aliviar el dolor interno Me ha parecido muy extraño Esto de la gente que se hace como cortes Parece fatal Que el gobierno que tendría que hacer Esta gente Tenerlos instalados en un sitio Pues fuera de la De la humanidad Porque no aportan nada Yo entiendo Eso se lo acaba de decir su padre Eso se lo acaba de decir Su padre le acaba de decir Esta gente tiene que estar aislada del resto de la humanidad Porque no aportan nada A ver, yo no sé si en este caso Este chaval tendrá un problema tan profundo Como para llegar a estas situaciones De, yo qué sé Hacerse movidas O simplemente pues quiere pertenecer a un grupo social ¿Vale? También puede ser Y dirás Pero coño, para hacer eso Tiene que pasar por algo grave Pues no tiene por qué No tiene por qué Porque hay mucha gente Que lo hace como por llamar la atención También Hay de todo Pero bueno Puede ser que sea un tema delicado Así que vamos a seguir viendo ¿Y tú por qué quieres que te ayude? Si nunca hago bien las cosas que tú quieres Te he dicho Que si no sabes hacer nada No sabes hacer Porque desde pequeño No has querido aprender Con tu madre mucho bla 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 Que voy a trabajar A la pelucaría Que voy a hacer esto ¿Por qué no haces algo, tío? ¿Sabes ni si estos son ajos? No sabes si son Son tebollas, tío Son tebollas ¿Vale? Me parece un contraste muy violento, ¿no? Entre el padre y el hijo O sea, los veo muy, muy, muy diferentes No voy a saber Ni quieres aprender nada ¿Y tú qué sabes? Yo quiero aprender Lo que me dé la gana Lo que me gusta a mí, ¿vale? No lo que tú quieras Pero aquí tienes que hacer Lo que te dice Nunca has ganado nada Solo te has dado problemas A tu madre Nada más Y a mí No apagas ni luz Ni agua Ni botano Ni reparaciones Ni luces que rompes Ni puertas que hoy tú es Es que encima es una familia como trabajadora ¿Sabes? Que el padre estará centrado en salir adelante el día a día ¿Sabes? Y le viene un hijo emo Diciendo Es que soy incomprendido Y el padre estará diciendo Pero qué cojones Que he hecho mal para que me salga este hijo Sacar la otra Pero bueno Obviamente habrá que entender los problemas que tiene el hijo O a saber los padres como lo han tratado de pequeño Nunca se sabe, ¿sabes? Hay que ponerse la piel de tu hijo No me ha roto ninguna luz ¿Y qué lo se ha quemado? Si tú quieres dedicarte a algo, hazlo Pero no al huerto No me da la gana hacer cosas del huerto Es un vago entretenido Por eso no saca nada Lo que hay que hacer es buscar trabajo Yo soy amigo así Y mariconeado Eres un homófobo de mierda, ¿vale? ¡Y me foda! Eres un puto homófobo que siempre está igual Lo que ha llevado este programa es de hace 10 años A saber los padres qué tipo de educación han tenido A lo mejor no es capaz el padre de comprender Que su hijo se siente distinto No sé, veo aquí muchas movidas En esta situación no la aguanto más Ella dice que eres tu hijo Pero yo me daría vergüenza de tener un hijo como tú ¡Joder! Que si fuera mi hijo no sería así Tendré que aguantar esto y ya te... Vale, parece que este no es su padre Vale Ahí, bueno, a lo mejor ahí podemos entender más cosas Entiendo que... Todos los días hasta el resto de su puta... Pues no aguantes, tío Nunca te va a hacer nada Tío, ya estaría así Normal, ¿eh? Y la madre pues... Yo no puedo más Ya dice todo Te mandaba mierda siempre Es... Que todo lo que dices Te lo ha hecho un mirante Y se lo pasa todo por el culo Y aún le proteges Pues... Bueno, no te quejes Que es así Yo no le dejaría pasar ni así Ni así Pero es que yo no puedo hacerlo ¿No lo entiendes que no puedo? Oye, mi padre La madre pues... La pobre pues... No tendrá la mano dura, ¿no? Para decirle al hijo Oye, venga, ponte a hacer esto de verdad Le dirá Sí, bueno Pero con todas mis fuerzas No quieren aceptar lo que soy Nosotros aceptamos la condición sexual de Kevin Porque yo conozco muchos gays Y conozco mucha gente de estas Como Jesús Vázquez, como Boris Que gana mucho dinero Son personas, saben hablar Y él pues... Ha adoptado en ser lo mejor Pero en lo malo Yo me siento en medio de los dos Sé que mi marido tiene la razón Pero no sé qué hacer Suele pasar esto mucho, ¿no? Que la madre está como en medio de un problema Entre el padre y el hijo Que no es su padre No sé si será su padrastro o su tío Mi madre la odio porque Nunca ha querido separarse de mi padrastro Y eso jamás se olvidará A ver, lo que dice el padre básicamente Es que le molesta que el hijo no sea nada No que tenga ningún problema Con la orientación sexual del hijo, ¿no? Pero claro, tampoco sabemos si esto es verdad No sabemos lo que tiene el padre en la cabeza ¿Y a quién le has pedido para cambiar estas cámaras de sitios? Nadie Pero lo que pasa es que yo no tengo sitios ¿No tienes qué? ¿Vergüenza? No, vergüenza no, no tienes, ya lo sé Claro que no Lo que tienes que empezar a hacer es poner las cosas bien Mira, ¿qué es? Por esto lo pierdes todo Pierdes la tarjeta sanitaria Pierdes el... Lo tiene todo tirado por ahí, eso sí es verdad Teléfono Y siempre, mamá aquí Mamá allí Pareces un niño de tres años Pues una persona de ahora Un niño de estos que no sirven para nada Yo sirvo para lo que me den la gana, ya está Me parece un saco de pus ¿Un saco de pus? Ponte a arreglar la habitación, mira No, no, no Se lo cojo ¿Para qué no voy a arreglar, mamá? ¿Por qué le llevas cada día a este bajo desayuno en la cama y le sacas los tacos de aquí? Porque no quiere ni levantarse de la cama Pues no me lo traigas, no me lo traigas Y hasta quién te manda No lo haces nada ¿Cómo no le voy a dar nada a ti a mi hijo, vos? ¿Ves, la madre, la madre es muy suave, la madre es muy suave ¿Cómo no le voy a dar nada si es mi hijo? Claro, no lo entiende No lo entiende, tío No entiende que está haciendo el efecto contrario Está haciendo que su hijo piense que pueda hacer lo que quiera El padre sí que es verdad que se nota que le da lecciones más duras Es verdad que se pasa un poco diciendo algunas cosas Pero bueno, me imagino que ya estará hasta los cojones Se tira todo por ahí ¿Contenta? Mira, me quedo aquí todo el día ¿Qué pena, tío? Fuera No Fuera ¡Qué rabia que le hable así a la madre, tío! Tiene pinta de ser súper buena gente y mira cómo le habla, tío ¡Fuera! ¡Fuera, ya! No, a limpiar ¡Que no me da la gana! ¡Fuera, coño! ¡Hostia puta! ¡Fuera! ¡Fuera! No, no me miras, se me metió como un demonio, ¿eh? Cuando se caben Entra en mi habitación y te enteras No entras ¿Qué haces con la escoba? Entraste a mi habitación y te enteras Las zarras no entran en mi habitación ¡Joder! ¡Limpies esa casa! ¡Que no! ¡Hostia puta! ¡Me cago en la puta! ¡No lo voy a hacer, ¿vale? ¡Y te digo que no! ¿Cómo pueden vivir así, tío? Se puede pasar 48 horas tirado en la cama Que es bajo No trabajo, tampoco estudio No suena hacer nada Porque... Soy español, ¿te imaginas? Sago de fiesta Llego cansado a casa Me paso el día durmiendo Y esas cosas Sinceramente... Y esas cosas las típicas, ¿no? De adolescentes No me gusta hacer nada No le gusta hacer nada Tiene pinta de que este... De que este chaval necesita, pues, un arreglo de autoestima también Me imagino que en esta situación estará totalmente sin ganas de nada ¿Qué estás haciendo aquí? Pues comida para mí Tienes que pensar en los demás cuando viene tu madre Luego que come ella Nada ¿Qué hace estos paquetes aquí? Es verdad que el padre va siempre muy directamente al cuello, ¿eh? Va muy directamente a hacerle la bronca No les he visto hablar normal todavía Pero claro, lo que graban las cámaras ya son las situaciones límites ¿No los has sacado? Pues en la habitación tuya Allí no puedes entrar ¿Cuántas veces lo tengo que decir? ¿Y tú y mi madre sí podrías entrar a mi habitación? Coge esto y llevarlo donde lo has encontrado ¿Verdad que no quieres que entre? Pues no entro, así es claro Este hombre tiene pinta de que ha sido un hombre que ha vivido como muchas cosas Que ha tenido como una vida dura Me da esa sensación Y que esto no la asimila En plan, como que no va a acorde O sea, la hubiera cerrado antes Porque tú te lo abracas todo Ahora están los candados allí Y seguirán estando allí Mientras no te comas Se pone candados por toda la cocina Para que no se coma la comida ¿Qué es esto, tío? Joder ¿Ves? El padre al menos intenta buscar como soluciones Aunque son un poco raras, la verdad No te lo voy a negar Te portes como una persona normal Aquí demuestra lo que eres ¿Sabes? ¿Sabes? Ya te lo he dicho muchas veces Una cosita Es que tus amigos tienen que querer una cosita Un Little Monster Pues para mí te merezco lo mismo Tío Si no sabes ni lo que es un Little Monster Si no sabes... Tú no Que nunca vas a saber inglés Que sí, venga Que sí Un Little Monster es un pequeño monstruo Pero tú El problema es que alguien es un gran... Joder, es que el padre, tío Está también muy al cuello, tío Está diciendo dentro del rato cosas En plan Hundiéndole constantemente, ¿sabes? Como que no le da tanto la lección Sino como que en parte también aprovecha Para darle una pullita, ¿sabes? Nunca vas a saber inglés No me parece bien decirle eso, la verdad Al hijo Es que tú imagínate el padre Que habrá vivido tres guerras Y el hijo, Emo Diciéndole No sabes lo que es Little Monster El mundo está jodido Y eso quiere decir Naciste de esta manera No eres nadie ¿Qué es esta discusión? Para mandarme, así de claro No eres nadie para mandarme No, el Don Nadier es tú Tú, Don Nadier Lo que tú digas Este apellido te iría de puta madre Es Kevin Don Nadier Pon un anuncio que diga Soy el más vago del mundo ¿Pero qué están discutiendo? Especialista Y si lo estoy, ¿qué te importa? Y la verdad es que vas a encontrar un trabajo Si lo estoy vago, ¿qué te importa? Me cago en la puta Este tío de mierda O sea, le sale la furia Hermano, tiene la habitación Súper mal O sea, tiene como un mueble Aquí en medio Con la tele mirando hacia allá La cama por ahí tirada En plan, entiendo que está desordenada Pero ¿por qué los muebles Están desordenados? Es como... No entiendo Está como mal puesto Hostia Yo me he visto obligado A tener que cerrar el conclador Las neveras Cerrar mi habitación Y cerrar todo Porque Kevin no piensa nunca en los demás No le importa si su madre come O si no come O si yo como o no como Él piensa en él Nada más en él Él quiere que sea todo como él haga Sus reglas, tu vida Obviamente Con todas las fuerzas Si me dijeran que ha muerto Me daría igual Inmersión Aquí hay una clara falta de comprensión Por ambas partes Tiria, libre Libre No, no, no Qué putada Me he metido a la hostia A la pared Y ahora mira como tengo el brazo Soy un gran hijo de puta Mi padrastro Y ya está Así de claro Buena Eso es real ¿Están a punto de acabar las entradas de Selena Gomez? No, no, no tengo ¿Qué? ¿A ver cuándo me vas a dar el dinero? No, es que no tengo ¿Qué? ¿Qué? O sea, es que no hace nada con su vida Está todo el día por ahí tirado Él mismo dice que no quiere hacer nada Y encima, tío Se pone a pedir entradas para Selena Gomez No entiendo, de verdad Eso no lo entiendo en ningún caso ¿Cómo pueden llegar a pedirle eso a sus padres? Si no haces nada Ni siquiera sé cómo se sienten a gusto sin hacer nada Algo, por favor 50 euros Lo mínimo Ah, 50 euros ¿Y cuánto te crees que cuesta la entrada? Qué bien ¿Y cuánto te crees que cuesta la entrada? Yo quiero dinero para mañana comprar la puta entrada Porque se van a agotar Y me voy a cagar en todos tus muertos cuando no pueda ir Lo sacas de donde puedas O sea, en la cabeza de este hombre Literalmente ir al concierto de Selena Gomez Es como lo más importante que tiene Es súper raro Pero literalmente en su cabeza es así ¿Qué coño? Porque tú me dijiste Al siguiente vas Y ante Selena Gomez Voy a ir por mis cojones Las entradas ya han salido Y se están a punto de agotar Solo quedan 30 No Sí Yo quiero ir Solo quedan 30 Voy a ir Como que me llamo Kevin Así que solta la pasta Bueno, pues búscalo por tu manera Porque yo no tengo dinero Tú me dijiste que me ibas a dar el dinero Cueste lo que cueste Así que ya Ya estás sacando No, no lo tengo Joder, es que encima me creo que la madre le haya dicho eso Te voy a dar el dinero cueste lo que cueste Es que la madre, tío Uf, aquí veo un entorno Que entiendo perfectamente Que el hijo acabe así La verdad Me da igual Que sí, que sí, que sí Lo tienes Que me lo veas No, no vas a ir Y se acabó La última carrera Que sí que voy a ir Que yo siempre tengo la madre Que no quiero Que siempre voy al concierto, ¿vale? Yo voy a concierto Que me dé la gana Y ese concierto quiero ir Se nota mucho Cuando se le mete la isla por dentro Que me pongas a llorar Porque no te voy a dar nada ¿Estás segura que no me lo quieres dar? 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 ¿Estás segura que no me lo vas a dar? ¿Quieres que te tire yo esto, hija de puta? Por la cara, tío ¿Qué es Serena Gómez? ¿Tú sabes quién es Serena Gómez? ¿Pero qué nivel de obsesión es este? Que se pone a pegar a su madre Con cosas de la casa Para poder ir a su concierto ¿Estamos locos o qué, tío? Sí, siempre lo haces Pero, tío, la madre, por Dios Por Dios, pobrecilla, tío Si es que no podrá No podrá No le saldrá la pena Apenas está gritado, tío ¿Estás decepcionada? Sí, era un niño muy dulce Muy tierno Muy sensible Que me cogía Como siempre Me abrazaba Me daba besitos Y siempre me decía palabras bonitas Siempre estaba cantando Bailando Cuando conocí a ella Y me dijo que tenía un niño Era la ilusión de mi vida Cuando yo trabajaba en la cocina Se ponía al delantal de cocinero Me ayudaba Era un niño Muy cariñoso Quisiera que volviera a ser Niño cariñoso Al que compartía todo Yo quisiera que cambiara Tengo dudas Porque no puedo seguir soportando esto Kevin nunca se ha esforzado por nada Cree que la obligación de sus padres Es costearle todo lo que se le antoje Siempre se sale con la suya Aunque para ello tenga que usar la fuerza En realidad es curioso Porque hasta qué punto puedes juzgar A las personas que salen hermana mayor Porque es que Lo que sienten ellos Es como lo que les han enseñado Es como que en su cabeza El mundo funciona así Simplemente que les tienen que dar como Como una vuelta Mis objetivos Que aprenda a conseguir las cosas por sí mismo Que su madre tenga voz en la familia ¿Necesitas la ayuda de hermana mayor? Sí Y restaurar el respeto en esta casa Por parte de todo Eh, aquí ya tengo la entrada ¿Para comenzar a ir al concierto? O estaba proponiendo ¿Te has dado dinero para la entrada Y te lo ha dado? Ha costado Pero al final lo he conseguido Le hiciste llorar Le tiraste la silla ¿Verdad, Kevin? Esta es la verdad de esta entrada Yo se lo devolvería a tu madre, eh ¿Pensáis que se la hago de estaría orgullosa del teléfono? Y te voy a hacer todo lo que quieras A nadie le importa lo que yo haga con mi madre Aliza, eh Cuando tú te ganes esta entrada Y la disfrutas Kevin tiene que entender Que la vida que él ha llevado hasta ahora No es la realidad Que ya es hora de esforzarse Y ganarse por él mismo los caprichos Hoy va a participar del día a día De un pastor de ovejas Un clarísimo ejemplo de esfuerzo Dedicación y constancia Vale, vamos a ver ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien ¿A qué te dedicas? No soy... No se le ve, bro No se le ve la cara Sí, pastor ¿Qué te pasa que te pones la mano así? Pues que apesta ¿Qué va a apestar? Y yo no estoy acostumbrado a esta olor Llevas 19 años, macho, en el campo Así que... ¿A qué hora te levantas por la mañana, tú? A ver, 6 de la mañana cada día Pues bien por ti O leo tus cojones Ya está, a mí me da igual Y no voy a... No, piensa aguantar esta... No, piensa aguantar... Yo en el campo no pienso hacer nada Todavía no hemos decidido ¿Qué es lo que ibas a hacer con él? Jeff, ¿qué tenías pensado hacer hasta ahora? ¿Pero qué me estás contando, nano? Que no... Y le empuja ¿Lo hará o no? ¿Asco? Vamos Pero que esto está lleno de mierda Ay, qué monada ¿Quieres...? Todo el contraste Dice, pero que esto está hecho de mierda Y al segundo Ay, qué monada Tocarlo Este mono Quieras o no Qué monada Quieras o no Pero qué le ha pasado Es como que se la ha sacado el diablo de repente Ay, qué monada Se la ha ido Es como el positivo en el tema Que esta hora ya es hora de salir al campo para que coman Es lo que iba a decir, tío Como que asco, tío Esos son animales, tío Aquí no le gustan los animales Tu función va a ser ponerte aquí en el portal Y seleccionar las madres con los hijos Al igual Yo lo voy a saber Coño, ¿no ves que un animal es más grande y otro es más pequeño? ¿Cómo se lo dice? Dice, coño Coño, ¿no lo ves? La mochila y el bastón ¿Pero qué me estás contando? Coño, que te pongas la mochila, hombre Te parezco un puto por diosero ¿Me estás valorando de esta mano? ¿Por diosero? ¿Eso qué es? A ver, tú vas hacia la ciudad ¿Y qué te van a decir? Bueno, chaval Esto está lleno de mosquitos Tú te pones aquí Yo voy a silbar para que vengan La cara, tío De asco que tiene, joder Es que mal huele ¿Qué bien? ¿Te has cerrado la puerta? ¿A mí qué? ¿Cómo que así qué? Estamos ayudando Pero yo no lo quiero hacer No No quieres esportarte en nada, ¿no? Es que a mí me da asco Tire asco el olor Lo acepto Pero tire asco Es un NPC, tío La profesión no lo acepto No quiero ni hacer Tan chaco, no Coño, bicho Salir ya, ¿no? Yo no ve Bicho salir ya ¿Qué le pasa? Casi cabras, ¿no, bicho? Está loco Bueno, lo que sea Ya asco, joder Tira, tira Es un NPC ¿Quieres que spame? Vale, chaval Que no te van a venir, hombre Tirad, bicho, coño Le dice Le dice Cállate, ¿sabes? Rebajame, señor Hostia, ¿qué es esto? Con un poco de ganas Déjate la mano ya, ¿eh? Yo también lo estoy oliendo Teneré dedicado, ¿vale? La sensibilidad para otras cosas En ocho años No había tardado nunca tanto Para sacar más ovejas De lo que tengo Tú eres tú Yo soy yo, ¿vale? La madre de mí Ahí tienes razón Él es él Y el otro es él Tú que tienes No es la más adecuada Esto no te da la razón Yo siempre tengo la razón En el comportamiento que tienes No tienes la razón No me toquen los cojones Que este es asqueroso Lo que es asqueroso Es empujar a tu madre Que se caiga al vuelo Y se haga daño Vaya fucks Vaya fucks Te voy a soltar No, que te largues Es que la tiras solo, tío Lo he traído aquí Para que veas lo que es el esfuerzo Que no haces nada No pones ni el huevo, macho Está abajo, ya está Pero está intentando compartir contigo Ni el huevo La experiencia de vida ¿Qué experiencia de vida? Ni qué mierda Tienes que silbar Para que les motives Yo no voy a silbar Como un puto pastor, ¿vale? No, tío Es que no entiendo, tío No entiendo cómo puede ver Un poco de respeto ¿Sabes silbar, no? No silbas en los conciertos De Lady Gaga Que pareceremos un bolo Y no me da la gana Pruébalo Y ves la importancia que es No silbas en los conciertos De Lady Gaga Pero que no lo quiera hacer Pero que pues tan genio Esto es el camino de la vida ¿Y te crees que yo voy a vivir En el campo siempre? Alguien está confiando en ti Si tan moderno eres para algunas cosas Abre un poquito más la mente Tienes que mirar atrás A ver si te siguen Qué hacen Esto es muy duro, ¿eh? No, es vergonzoso Lo que estás haciendo es vergonzoso ¿Qué harías tú para que te hagan caso? ¿Darles la hostia? Mira, ya está bien Ya está bien, ya está bien Me haría faltar el respeto aquí a alguien Están dando una lección de vida Si tú sigues el camino Posiblemente no te detienas Si conseguirás el mejor pasto Lo importante que es Que no quiera prenderla Que aprendas en la vida Se te está diciendo Y no has tenido ni idea Pero no me da la gana De prenderla y ya está Y no voy a permitir Que falte tal respeto A nadie Venga ya, qué asco Se va Kevin continúa justificándose Para no hacer nada ¿Qué pasa después? ¿Rollos se van? ¿Se suben al coche Y están los dos callados? En su casa La situación no es mucho mejor Para nadie No creo Pedro quiere hacer cambiar a su hijo Pero no utiliza las maneras adecuadas ¿Ves? Este, lo he dicho Este hombre se pasa un poco Y Erika sufre en silencio En medio de los dos Necesito que padre e hijo Entiendan lo alejados que están Aunque para ello Tenga que tomar una medida drástica Vamos a ver ¿Qué solución propones? Con este vestidito tan bonito que llevas No, es un vestido Es una camiseta y unos mini shorts Hasta que cambies tu estilo Vas mal, tío Contigo siempre se tienen problemas Hola, buenas tardes Hasta que cambies tu estilo Vas mal, ¿sabes? Mi mujer tiene un hijo ¿Qué tiene que ver? ¿Quién muy bien lo ha escuchado? Ahora sería una persona No me escucháis Nunca me has preguntado Ni el porqué de estas cicatrices Es la primera vez que los he visto El daño te lo haces tú ¿Por qué lloras? Porque a mí me duele Me duele que él sea así ¿Qué pensas tú de eso ¿Qué dice tu madre? Pues nada Es que estamos hablando Y tú te estás limando las uñas ¿Tú crees que es normal? Exacto ¿Contento? Estamos tratando un tema muy importante Que os afecta a los tres Exacto No estáis siendo una familia Pedro, tú eres excesivamente duro Erika es la mediadora Y siempre te llevas los palos de uno Y las broncas de otro Claro Y luego Kevin Yo tengo la razón de todo Y vosotros lo habéis hecho Absorbe todo Que eso justifica Rompes cosas Gritas Insultas Empujas Pero la convivencia aquí es insostenible ¿Cuál te ha arreglado la habitación? Mirad Arreglado ¿Por qué me llevas cada día Este bajo desayuno en la cama? Porque no quiero ni levantarse de la cama Pues no me lo traigas No me lo traigas Y hasta quién te manda No haces nada No me había enterado bien de esto Tío Básicamente la madre le trae El desayuno en la cama Encima Joder Si es que la madre se lo pone más fácil Para que sea así Nada Voy a hacer una prueba Así es como os sentís vosotros Ella se va a ir de casa Hasta que vosotros aprendáis A convivir Vamos a ver si sois capaz No me lo puedo creer Padre e hijo Esposaos 24 horas Parece un vídeo estos de Maki Man No me lo puedo creer ¿Qué es esto? Espera Espera Qué incómodo Espabilas como puedas Y lo haces rápido Porque yo tengo que hacer la cena No me dejas nunca hacer nada Porque no coges las tijeras Yo lo hago a mi manera Dejo por unos minutos A Kevin y Pedro A ver si son capaces De hacer algo juntos Por primera vez en su vida Mientras Acompaño a Erika Al hotel donde pasará Los próximos días ¿Cómo estás? Qué incómodo Porque claro Si se pelean por la cara De repente No se van a poder ir Cada uno a un lado ¿Sabes? Igual acaban ahí A hostias Intento estar tranquila Me apetece que todo esto También lo hables con Sonia Cervantes Hola Erika ¿Cómo estás? Sonia Cervantes Gracias Bueno hotelito para la madre Para que descanse un poquito Que ya está bien Vete haciendo Que lo que tienes que hacer Es trabajar A ver si serás capaz Por no estar a la vida En fin Callate hombre No ves que no sabes nada Eres un vago Pero es que tío Mira como le dice todo eso No sabes nada Eres un vago Todo eso se le queda Todo eso se le queda en la cabeza ¿Sabes? Y le baja la autoestima inconscientemente Un vago en pentamino Que naciste es vago Y vas a morir vago ¿Por qué no haces algo Para corregir esto? No me haces la voz Mientras tú no me demuestras Que vales algo Por poco que sea Es lo que pienso de ti Que eres un inútil Nada No me chilles No me chilles No me parece bien No me parece bien Como le habla al padre Entiendo que lo diga Pero no me parece bien Ya No me chilles Cállate Si nos vieran Se pondrían a reír Aquí cogidos de así Vayan De la única manera Que podemos comer juntos ¿Por qué has conseguido Ser lo peor? En todo ¿Has visto alguna vez Mis notas? ¿Sabes si soy buen en algo? No Eres un dios Pero sin el uno No vamos a acabar mal Eres un dios Pero sin el uno Por toda la cara ¿Qué ves por qué No quiero hablar contigo? No me interesa No me interesa No me interesa Están muertos Nada Que te den púlpulo Yo ya no te estoy escuchando Nunca más Mira déjame en paz ¿Qué ha pasado Kevin? Nada Ninguno de los dos Habéis entendido De qué iba esto Yo lo he estado escuchando De los gritos Desde fuera Porque si se lo digo A las buenas Se lo pasa por el culo Como dice Y quizás así Se le ha quedado más Si tú crees que a base de gritos Te va a escuchar más Mal vas Ya lleva 19 años Desde los 10 Que no te escuchas Exacto Es lo que yo digo Muchas veces Que es como que los padres Puedan una dinámica Que no funciona Pero siguen con eso Pero no ponen a cambiar La manera de hacer las cosas Tampoco Tú puedes ser emo Puedes ser lo que quieras Pero en algún momento De tu vida Tendrás que trabajar Que es inmaduro Ya está Es lo que importa Da igual que sea emo O lo que quiera Mal educado Pero eso No se cambia a gritos Por lo que está claro Que ninguno de los dos Sabéis convivir a día de hoy Erika no va a volver Porque para que la utilicéis Estar entre medio de los dos No vuelve Y me pensaré yo Cuando vuelve ¿Cómo es el día a día En esa casa? ¿Qué haces tú? Estar en medio de los dos ¿Kevin te trata bien? Es que ninguno de los dos Me trata bien Ya no sé qué Puedo hacer ¿Tú crees que no lo haces bien Con Kevin? Creo que he fallado Lo he querido a sobreproteger Porque yo no he tenido Esa protección Por parte de todas mis familias Y ahora que yo intentaba Hacer una vida feliz Hay esa felicidad Y esa tranquilidad ¿Alguna vez te hubiera gustado Pegar un golpe en la mesa Y decir Hasta aquí? Sí Es el miedo El que no me ha dejado Coger ese valor Y hacerlo Ocupándote tanto De tu hijo De tu marido Intentando que ellos dos No entren en conflicto ¿De dónde está el tiempo Que te dedicas a ti misma? No he tenido ¿Vas a pasar la noche aquí? Para que reflexiones Sobre cómo es la relación De madre Y cómo es la relación De esposa Pero cómo también Es la relación de mujer De ti contigo misma Que te tienes Completamente abandonada Pobrecilla Mientras Erika Reflexiona sobre su padre Se merece un spa O algo de eso ¿No? En la familia Kevin y Pedro Han querido imponer Cada uno su voluntad Y ha sido imposible Que estén unidos Más de 15 minutos Vamos a ver ¿Qué has aprendido esta noche? Que me tengo que valorar Como persona ¿En una noche lo has visto Así de claro? Sí Ha sido tiempo suficiente Para darme cuenta De que quiero salir adelante ¿Ves que es importante A veces cuando tenemos Un problema alejarse Y salir de ahí? Sí El hecho de que tú Hayas salido Una noche de tu casa Y además que sea La primera noche ¿En cuántos años? Claro porque dentro de su casa Está como en una burbuja ¿No? Que a lo mejor ya no le dejan Ni aclarar bien sus pensamientos Es cuestión de salir Un poco de la burbuja Y de repente Es como cuando la gente viaja ¿No os pasa que a lo mejor Viajáis por ahí fuera Y de repente Como que veis todo más claro? Simplemente porque Sales de tu zona de confort Bueno, en este caso No es zona de confort Es zona del infierno 17 O sea, la primera noche En 17 años Que tú no duermes en tu casa Tengo que hacer un cambio En mi vida Deberías empezar A poner en práctica Lo que te ha dado cuenta ¿No? Se ha dado cuenta Erika parece dispuesta A dar un rumbo nuevo A su familia Pero Kevin Continúa igual Su sueño es ser diseñador Pero piensa que se hará realidad Por arte de magia Es el momento De que ponga los pies en la tierra Con la ayuda De una de las grandes de la moda En fin ¿Todo esto que se quiere no quiere? El sol de los ojos Que se va a un pano La prioridad es que se le ve La cara tan descubierta Hola Kevin ¿Conoces a María Escote? Sí ¿Quieres ser diseñador de moda, no? Sí ¿Cuál es tu diseñador favorito? ¿A nivel nacional? ¿Entonces en la mano? No, de España me refiero Ah No conozco mucho más español ¿Dentro de la parte de diseño? El sonido de scriber que han puesto Lo que más te gusta Patronaje Confección Diseño No sé cómo relacionarme Con estas cosas De ese mundo ¿La Fashion Week mundial Que más te atrae? Casi todo No sé nada ¿Y estás estudiando moda En alguna universidad? No estudio nada ¿Y cómo te planteas Al hacer la colección? Y Cómo le ves Como futuro diseñador Bueno Pero hay que trabajar mucho 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 ¿Quieres ver dónde estás realmente En el mundo de la moda Esta sería tu colección Verás Esto no es mío Ha sido claro Eso es lo único que podrías hacer tú Con los conocimientos que tienes No sería basura No tienes ni idea de nada No has querido ni mirar una revista Te ha preguntado alguna Fashion Week Algún nombre Ni idea No, no ¿Quieres ser un gran diseñador? De momento Esta es tu realidad Esto es un asco Ese es el mundo del no esfuerzo ¿Por qué tú lo digas? No te lo voy a decir yo Te lo voy a decir La diseñadora te va a decir Esto es basura Ustedes tienen que esforzar, ¿no? Sí, claro He tenido que trabajar mucho Sigo trabajando duro cada día Y eso es año tras año Eso es esfuerzo Porque tú dices Hago lo que me da la gana Ella sí que hace lo que me da la gana Lo que le gusta Su pasión Tú no puedes hacer nada Ahí se lo ha dejado claro Ahí no se ha quejado demasiado Que no, que no, que no Que no me da la gana No me gusta también Cómo le pica la realidad Cómo le pica la realidad No me gusta, no me gusta Pues lucha Y esfuércate Temélate de una vez Te vete a la mierda cabrón Kevin es incapaz de entender aún Que los éxitos se consiguen luchando duro Y subiendo peldaños poco a poco Le doy otra oportunidad Para que comience a demostrarse Que él puede y debe trabajar Aunque no sea en el Sobre todo que él puede No como su padre Que su padre le dice directamente Que tú no puedes hacer nada Porque eso si le sumas encima El hecho de que él no quiere hacer nada Con que le dicen que no puede hacer nada Sitio de sus sueños Es muy rojo hoy, ¿no? Es que estoy de mala leche Porque me he levantado temorano Y por eso vas de rojo Pero eso con la ropa Lo que yo siento Te he traído hoy aquí Para darte una dosis de realidad Aquí, aquí os dedicáis Hacemos despiece de carne Empezamos a las 2, 3 de la madrugada Y después lo distribuimos Me estoy cagando de frío El frío te deja oír algo De cómo estas personas Se ganan la vida Escuchado Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a cargar un camión Para distribuirlo Con un tema sanitario Y vamos a poner con un gorro Y me tengo que poner esto en el pelo Mentira, es ridículo con esto Si no, no podemos cargar el camión Porque... Lo que más da Y ridículo Es que vas a trabajar, literalmente Pues te hace y ya está ¿Te lo pones? Que sí, vale pesado Ya está, cállate Pesado, le dice El pelo que se te vea la cara Siempre está refiriendo lo mismo Y ya empieza a estar rayando ¿Te ha pasado algo? A mí no me toquen los cojones Porque yo también Sé ser pesado Vamos para adentro Qué pesado Será fácil para ti Dios, qué frío, coño Vamos a cargar primero estos lomos Joder, tío, qué rabia me da Entrando y quejándose Cállate Por Dios, escucha un poco ¿Crees que yo puedo con esto? Mi hija pequeña también puede No vas a poder tú Tengo que tocar esto Tú lo coges, lo cargas Y lo llevamos al camión Tendrías que darte un poco de prisa Porque, bueno Tampoco tenemos todo el día Es asqueroso Así luego lo que se come No tiene sentido Y después vuelves a con las demás Sería bueno que nos diéramos un poco de prisa Yo lo siento mucho Pero no puedo ir de prisa Porque yo voy a mi ritmo Seguramente tu ritmo se puede acelerar Oye, y esto de que lo hagan sin guantes Me parece un poco raro, ¿no? Vale, está sin guantes Yo no voy a seguir así Me voy de aquí Y que lo hagan las demás Ya te has cansado Pues sí, no me va a gustar hacer esto Que lejos estás de la realidad Que no me toquen los cojones ¿Qué le crees que todos los diseñadores Que han llegado arriba Han empezado Pero no habrá de esta mierda Si quieres, entras dentro de la sala Y se lo dices a los chicos A los hombres estos Que están trabajando aquí Si quieres, entramos dentro Se lo dices tú Claro Señores Este caballero Os quiere decir una cosa No sé cómo podéis trabajar aquí Porque esto es asqueroso Y es una mierda Así de claro Y se lo dice Madre mía Y se los dice en la cara No hay nada de asqueroso Yo no sé qué veréis Y de malo Pues de todo Esto es muy grave Tú no puedes ofender así a la gente Es su forma de ganarse la vida Y a mí que es Es asqueroso Ellos tienen una dignidad Porque se levantan cada día por la mañana Vienen a trabajar ¿Vale? Dignidad, con lares Igual hay otra mierda Igual hay otro tipo de vida Que es más mierda Que lo que tú dices ¡Uh! Como la del chaval ¿De qué quieres trabajar tú? En estética y peluquería Yo he estudiado por la peluquería Pero claro Yo tengo bastante Con solo la peluquería Para poder estudiar peluquería Ha tenido que pagar un alquiler Ha tenido que mantener una familia Y para empezar Ha empezado trabajando Podría ser tu caso Fíjate Esto es un aprendizaje Y se aprende a esforzar No es que me guste más o menos el trabajo Es qué pasos he de dar Para conseguir aquello que quiero Y a veces no se empieza Qué bien explicado, tío Que yo no tengo por qué aguantar Esto ya está Que yo no tengo por qué aguantar Esta cosa Es que hace Es que la última vez que yo te veo dar Una patada a una puerta Muéstrate como una persona No como un animal Eres lo que yo Pienso Ya está No eres ningún ejemplo Para decir de nadie Que su trabajo es una mierda Bueno, pues Solo me dé la gana No respeto a quien me dé la gana No me da igual Si tengo que me hacer No, machacando a los demás Pero yo no machaco a quien me dé la gana Pero a ver, ¿en qué mundo vives? Los demás me importan una mierda Que no es la vida así Que como yo tengo mis gerencias Te piso el cuello Si te falta respeto Pero ¿qué dices? Que estás equivocado Y esto Pedro y Kevin Marvel's Agentes Shiel Domingo estrena Me hace gracia estas cosas Que salen de, yo qué sé De hace 10 años Nunca han podido hablar sin pelearse Necesito que cada uno tenga su tiempo Para exponer los motivos De esta falta absoluta de entendimiento Solo así Erika podrá volver a casa ¿Cuánto tarda en hacer este ejercicio? Esto es exactamente lo que ocurre en vuestra casa Todo el mundo lo que hace es tirar leña al fuego Es el momento de que habléis Pedro, ¿qué es lo que te molesta de él? Que te estés en la cama todo el día Yo me daría vergüenza Ya lo sabes, ¿eh? Que nunca has ejercitado como padre Sino como un puto verdugo Cambia Tú quieres que sea un hijo perfecto Y no lo voy a hacer ¿Qué quieres ser? Alguien que vas por la calle Todo el mundo se burle de ti Que nadie se quiere estar a tu lado Tus maneras de enseñar han sido a putas malas Tendrás que cambiar por cojones Detrás de esa incapacidad Para decir las cosas de una manera diferente Hay un señor que quieres guiarte en el camino Nunca me ha dicho un puto te quiero Ni me importas Nunca, nunca Eso ya te lo deben decir tus amigos Tú criticas, criticas Y no empiezas a entender de una puta vez las cosas Creo que los dos tienen en parte razón ¿Por qué te muestras tan agresivo? Nadie me escucha Ni tú Ni mi madre No sois de una familia Intenta y dependizarte Si no encuentras algún marica que te mantenga Eres un... Es que no... Es que no hace gracia, tío No hace gracia como habla tan seco Tan... Que le da igual Puto almofado No importa yo si es un tortera, si es un marica o un gay Que sea persona Que sepa trabajar No creo que el padre sea un homófobo Ni mucho menos Creo que ella lo usa como una manera de ofender al hijo a lo mejor Ya por rabia, ya por desesperación Pero no creo No importa la sexualidad A ver cuánto te va a entrar aquí Sé que no vas a cambiar Porque eres demasiado bajo Hay una persona que también tiene que decir algo al respecto Erika, hoy vuelves a casa Hoy vuelvo ¿Con qué actitud? Con más fuerza Y ya quiero deciros a los dos Que estoy harta O cambiamos O nos separamos La madre entró en el prime, eh El sacrificio lo tenemos que hacer los tres Porque tú me tratas como un objeto No como una mujer Los tres Fuiste tú que imposiste tu ley en mi casa Diciendo que te querías cuidar de esta cosa que tienes aquí Como ese puto pasa el padre Vale ya, eh No te permito nunca más que llames esta cosa a Kevin Tiene un nombre Si queremos cambiar las cosas... Espérate Se ha equivocado Pedro Y ha dicho Hostia, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Pero ha dicho No te permito más que llames a esta cosa He equivocado Yo me vine con unas ilusiones Con formar un hogar Con la vida ¿Para encontrarse ese hogar todavía hoy? No, esas son apariencias Porque no queríamos demostrar lo que sentíamos Siempre hemos tenido miedo Ya no quiero tener miedo en mi propia casa Ni por una persona Ni por la otra persona Oye, bien Lo veas, ¿no? Me ha cambiado a la madre ¿No quieres que nosotros cambiemos? Pero tú Pon de tu parte también Yo lo único que quería es que me ayudaras Que fueras un buen padre No con insultos Perfecto Kevin Pero entonces tú no repitas lo mismo que hace él No quiero más humillaciones Te pido Que respetes Tanto a él como a mí Que no sea pago Tenemos que tener más comunicación Porque nosotros somos una familia Quiero ser feliz Parece guionizado eso, eh Me habría gustado que siempre estos 17 años Hubiera tenido el carácter que tiene ahora Porque ya no quiero ser débil Yo quiero que seas mi apoyo No quiero que seas un extraño Te la le decí de pequeño No quiero unos gritos Te la le decí de pequeño Vale ya de reproches Que el fuego vuelve a avivar Nos queda mucho trabajo Para arreglar todo esto Te hemos encontrado mucho a faltar, eh Seguro Sobre todo tú Vamos Es un hombre muy serio, tío Se nota que es un hombre muy A lo mejor que se ha criado En una familia muy estricta A lo mejor Mirar como expresa el amor Dice No te desgustes de darme la mano No hace gracia Pedro no es consciente De que sus formas Lo están separando de su familia Ser tan duro No da resultado en Kevin Necesito que sienta en su propia piel Las consecuencias de su intransigencia Hola, Pedro Hola Te presento a Josep Es un hortelano de aquí de la zona Y lo he traído para que le eche un ojo a tu huerto ¿No os permites? Sí ¿Sí? Ojo Este pimiento aquí no tendría que estar, ¿no? ¿Por qué? Debajo de la tomatera Muy mal, eh No vas a recoger ningún pimiento Pues te equivocas Sandías con melones nunca Los melones darán gusto a la sandía Y ya sabéis que son la porquería Después Es un payaso En todas las letras con mayúsculas Y... La traió uno para que empiece a echarle pifo a su huerto Qué buena cara Y el maíz ¿Qué no vas a recoger nada? No tiene ni puta idea de nada Pues Josep ¿Qué? ¿Tú eres payés o eres un payaso? Yo he hecho muchos años de hortelano ¿Qué es esto? Pues no lo parece Porque no tiene ni puta idea ¿Qué son estos pimientos aquí debajo del tomate? Nunca Ese tomate lo va a aplastar En la berenjena aquí tampoco puede tener berenjenas Si tú te tendrían que hacer presidente de los agricultores ¿Sabes por qué? Porque como que no tiene ni puta idea ¿Pero qué es esto? Fíjate qué intolerante Por lo de adultos Según hubieras hablado así, ¿verdad, Josep? Pero no, insultan dos Yo no te he insultado ¿La palabra payaso para ti qué significa? Él te lo ha dicho para ver cómo te sentaban las cosas ¿Cómo has visto ha reaccionado mal? ¿Te ha molestado que te hablasen así? Sí Con la forma que tienes tú de educar a Kevin Tan intransigente Con él no está valiendo Pero ese no sirve para nada ¿De dónde quieres que vaya? Hay niños que son muy holgazanes Y a estos se les tiene que tratar con matureza Si no lo haces No van a hacer nunca nada en la vida Y eso es lo que le habrán enseñado a él de pequeño Por eso actúa así Y si tratando con matureza Todavía se vuelven más vagos ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No sería mejor utilizar otra forma? Esto pasa No, 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 no No pasa A Kevin por nada del mundo Hay que permitirle Que sea un holgazan y un vago Pero utilizando esa forma De menospreciar De no vas a llegar a nada ¿Qué más le llamas? Es miseria humana ¿Qué es lo que es? Miseria humana ¿Qué es lo que estás haciendo? Machacándole ¿Qué es lo que estás haciendo? Machacándole ¿Qué es lo que te hace sentirle más? Pero que me intente No lo intento No vaya a ser que fracase Y me vuelva a tirar el carro de mierda encima Tu verdad No es la única verdad Y en esa flexibilidad Es donde quiero que empieces a moverse con Kevin Intentar cambiar la forma de comunicaros ¿Cómo te comunicas tú? Díselo con tus hijos Mi hijo cuando llega a casa Lo primero que hace Es darme dos besos ¿Cuánto hace que tu hijo no te da dos besos? A mí nunca mi padre Me ha dado ningún beso Ni me ha cogido así Al contrario Mi padre siempre ¿Lo sabes de menos? Sí Y la experiencia tuya Nunca valdrá para tu hijo Es la suya que vale La experiencia Con lo que estás haciendo Estás provocando Que tu hijo no tenga un futuro Entonces se acabó lo de miseria humana Se acabó lo de mierdecilla Kevin Sí, tío Cien por cien Es que eso Quiero saber de dónde nace Ese carácter rudo y fuerte de Pedro Que le impide utilizar Otros sentimientos Que no sean ira Rabia Y desconfianza Tiene que cambiar el padre ¿Quién se ocupa de la educación De Kevin en los primeros años? Él ¿En qué momento dejas tú de ocuparte? Cuando mi mujer me lo pidió ¿Y por qué se lo pediste, Erika? Porque lo trataba como que Si el niño tuviera ya Mayoría de edad Muy exigente Muy exigente, sí Y Kevin sufría Si yo hubiera empleado Los métodos que usaban conmigo No creo que lo hubiera resistido Desde que tuve 5 o 6 años Ya me tenía que levantar A las 5 de la mañana Pasaba muchos miedos Pasar semanas Sin comer y sin dormir ¿Qué etapa tuya de la infancia Te faltó cariño a ti? Esto no sé lo que es Es que ves Es que al final Todo viene en algo Es como ¿Hasta qué punto es culpa de la persona? O de lo que le ha ocurrido A esa persona Para que sea así O sea, hay un debate ahí curioso Yo me di cuenta Que no podía seguir más Por este camino ¿Y te fuiste Porque no te daban cariño? Por todo Te renunciaron a una herencia Que ahora está valorada En más de 20 millones de euros Con esto ya se ha dicho todo Contra algo que no te gustaba Te revelaste y te fuiste Sí, porque mi padre Que él decía que yo No servía para nada Un inútil tratado Lo mismo, tío Pero peor Madre mía Es que literalmente lo mismo, tío Madre mía Se ha convertido en su padre Básicamente Esos eran los mensajes que escuchabas ¿No? Son los mismos que le dabas a Kevin Tú, don, nadie Eres un desastre Un mini de estos Que no sirven para nada Que pareces un saco de pus No me da vergüenza Tener un poco como tú Como tú Cuando te han creado duro Para salir de tu coraza cuesta Los hombres tienen un corazón Y quieras o no quieras Mira, si no sintiera nada No me emocionaría Joder, tío Ella, porque ve que tu forma de educar Es la que tú tuviste Y quieres inculcársela a Kevin Que no lo acepta Te dice Ya me encargo yo De la educación de Kevin Y te lo tomas como una ofensa Y el orgullo Te hace apartarte tanto Que hay que volver a conocer a tu hijo Qué le gusta, qué no le gusta Qué siente, qué no siente Kevin, para ti Es un desconocido Tú has aceptado a tu hijo Qué bien Como que se ha hecho la antigua Pues no me gustan los emo Y no me gusta nada ¿Qué nos gusta de los emo? Su forma de vestir Pintarse las uñas Maquillarse Les gusta, pues Taparse la cara con el pelo liso Hacer sufrir a los parloras Pues si se quieren cortar Desaparecer Que es lo que hace Kevin No lo aceptaría si viera que él Puede servir para hacer algo Son demasiado diferentes, tío Me raya Algo en la vida No me importaría que fuera pasarelas Canciones Peluquería Pero que haga algo A partir de ahora Más que con la violencia Yo pienso que lo que tienes que hacer Es obtener la misma línea educativa Su modelo está muy bien Pero con tus formas Kevin Tiene que entender Que para llegar a tener esto Una persona tiene que esforzarte mucho Pero es que Kevin de ti No quería lo material Kevin quería Que tú Lo apoyaras como padre Porque él siempre me lo ha dicho a mí Mami Mami Yo lo que quiero es a mi padre No lo tengo ¿Qué hago? Buah, tío, qué mal ¿Por qué lloras? Porque duele Tú te rebelaste y te fuiste Y te renunciaste a una herencia Él fíjate lo que te está diciendo No quiero nada tuyo Se está rebelando Igual que hiciste tú Eres muy autoexigente Kevin no es como tú Ojalá fuera como yo O sea, el padre ha conseguido Empatizar con su hijo Escuchando su propia historia Vaya locura Tienes que aceptar Que tu hijo es como es Nunca será como tú Será Kevin Con lo que tú le puedas enseñar Cambiaremos el ship A ver qué pasa A ver Pedro siempre ha luchado Solo para conseguir Lo que hoy tiene Su camino ha sido duro Y piensa que todo en la vida Es una competición Necesito que vea Cuánto se está perdiendo A día de hoy Con esta actitud Os presento Ellos son Pedro Erika y Kevin Ellos la familia Tienza Os propongo Que cada familia Prepare un arroz Al final Será valorado Y también Yo valoraré Otras cosas El ajo Enseguida me lo te lo haces Espera Espera Que te lo haces más rato Hazlo todo tú Y nosotras ¿Tienes un ruido? ¿Tienes un ruido? Una vez he hecho la media luna Competición de familias Pequeñito, ¿vale? Como lo hacemos muchas veces Ya puedes ponerlo A todo el marzo Ya sabes que no tiene nervioso Que no tiene las cosas Vete moviendo ¿Qué quieres que te haga yo? Mira y aprende de momento Mira y aprende Mmm, qué rico ¿Habéis terminado vosotros ya? Sí No me has dejado cortar nada Se tiene que hacer hoy en la cosa Hemos venido a participar No hemos venido a estar peleando Como en casa, ¿vale? A ver si dejas Familia estructurada Familia desestructurada Aquí tenéis a María José Que es chef Y va a valorar el resultado final De la receta que teníamos que hacer Hoy se trataba de hacer Un arroz negro de la hamburguesa Este arroz El sabor Yo le noto un pelín de sal Si tuviera que elegir un plato Hoy elegiría este Y habéis trabajado constantemente Colaborando unos con otros ¿Cómo os lo habéis pasado haciendo? Ahí delante ¿En algún momento cuando yo Se presentó a la actividad He dicho El que acabe más rápido gana? No Qué pena que en una familia Un acto como este Que puede ser divertido Se convierta en un acto De presión absoluta Y de que se quede en evidencia Los dos bandos que hay en esta familia Esto ha sido todo culpa Nadie te puede decir Que en 17 años En el hotel Tuve una queja Sobre comida Hoy me siento peor que él Porque a mí no me gusta quedar mal Y hoy he quedado Bueno Pero Preferiría en este momento Que la tierra me dragara Y mañana Joder tío Cómo se castiga tío Lo que me gusta Es que se dé cuenta Que no es perfecto No, no Se están notando cambios Se están notando cambios Disfrutando No se lo he apartado bien Porque estabas solo Porque no me lo decías Que lo hacía mal Porque siempre que se te echan Las cosas en cara ¿Cómo reacciona? Yo te lo habría agradecido Porque ahora he quedado mal Porque nadie me ha dado ningún consejo Otra vez otra oportunidad Y tampoco has hecho valer tu opinión Como digo yo Te ha venido fenomenal Para volver a tu posición de víctima ¿Por qué no hacerlo En cuanto te das la oportunidad? La verdad no tengo ni idea ¿Por qué Kevin es un vago? Es que eres al inconsciente tío Yo no le dejo hacer nada No lo sé Y el sitio va de coña Te has rendido a los dos minutos La culpa de quien ha sido Mía En esta Tu padre se ha equivocado Pero tú de momento no eres ejemplo Lo de nada No podemos ir dando lecciones Si somos los primeros Que no nos miramos a nosotros mismos Y a ver si cambiamos de una vez Porque entonces Toda esta ayuda No va a servir para nada Ahora que por fin han entendido Que la familia debe funcionar Como un equipo Esta familia se recupera Cervantes Haga ver a Erika y Pedro Que su unión en la educación De Kevin es algo fundamental Lo que tenemos aquí Sería un poco como si fuera Kevin Y la manera en que cada uno De vosotros tenéis De llevar a Kevin Vamos a ver en primer lugar Como lo llevas tú ¿Qué le pasa a tu carro Erika? Que se va perdiendo Intenta subir el carro Por la rampa Y a ver hasta donde llega ¿Qué pasa con el suelo Que estás pisando? Que no es muy fuerte Uy ¿Te has hecho daño? No, tranquilo Vamos a ver Cómo lo hace Pedro ¿Qué ha pasado ahí, Pedro? Por esta zona No puedo avanzar Este carro rígido Este empecinamiento ¿Crees que simboliza A Pedro? Erika Sí, lo he visto Si unimos las dos cosas ¿Qué tenemos? El débil y el fuerte ¿Tú lo ves así? Yo lo que veo es un desastre Directamente, ¿no? Todos los días Hasta vuestro estupendo Bueno, agua decía Nunca te va a hacer nada Y allá está ya Subnormal Este Se nos escapa Kevin de las manos Sí La clave de la educación Está clara La dosis justa y exacta De autoridad Y cariño Aquí nos hemos pasado de la dosis Ella le ha dado demasiado cariño Tío, qué locura Cómo explica esta mujer todo, ¿eh? Es que lo hace perfecto siempre Me quedo siempre súper loco, tío Con todo lo que dice, tío Lo hice tan bien Ningún tipo de autoridad Y tú solo le das autoridad ¿Cuándo ve Kevin Un Pedro cariñoso? Nunca ¿Y podrías llegar a serlo con él? Yo creo más que ella Let's go ¿Qué tiempo llevas con esta mujer? 17 años ¿La quieres? Yo siempre la he querido Toda la vida Mírala a ella Mírala, Pedro No me mires a mí Ella es tu mujer Mírala a ella, por favor Hace mucho que no os miráis de esta manera Madre mía, se emociona a Dios Ese es el Pedro que eres realmente Lo demás Te lo han enseñado Te lo has creído Y te ha podido funcionar Durante un tiempo Hermano, verá Los padres llorar Me duele por dentro Claro Pero ahora ya no Kevin será mayor y se irá ¿Y vosotros dos? Tenemos que protegernos uno al otro Es como que tienen 27 caparazones Es como... Raro De ver esos pinchos en ti Aparentemente son muy peligrosos Pero no es nada Los has puesto ahí para intimidad Pero tienes una persona ahí Que te quiere Que hace muchos años que está contigo Y que hace mucho que no escucha algo así como Te quiero ¿Serías capaz de decírselo? Necesito mi tiempo Llevo 17 años esperando ¿Qué quieres que espere más? Quítate los pinchos Ella necesita escucharlo en estos momentos Bien Te quiero, cariño, ¿ok? No tienes que dudar Ya sabes ¿Te has sentido bien? Pues muy emocionado Porque yo nunca he tenido en mi vida Esta clase de momentos ¿Te gustaría que se repitieran? Nunca te van a repetir Eso era lo que esperaba yo Desde hace muchos años Que demostrara su sentimiento Que me apoyara en las buenas y en las malas No con cosas materiales Ese es el Pedro que quieren ver Por fin Pedro ha roto las barreras de su pasado Y ha sido capaz de transmitir sus emociones y sentimientos a Erika Pero Kevin sigue ocultándose bajo la cultura de los emo Necesito saber ¿Qué le impide ser el mismo? ¿Qué le impide ser el mismo? Básicamente está diciendo que seremos como una especie de careta ¿Qué lo es? Tampoco la cara Para sentirse... Para sentirse... Se encierra Sentirte útil no llega de la noche a la mañana Llega después de tropezar muchas veces Y llora y de he fracasado No me gusta llorar Y de esto es lo que viene a hacerme... Autolesiones Yo te puedo ayudar a expresar el dolor Si no es llorando de otra manera Pero no autolesionándote Porque eso a tus seres queridos Les hace sufrir Claro ¿Tú has echado de menos que me dijeran alguna vez... Vaya cultura rara, ¿eh? La de los emoción, madre mía Una manera de refugiarse en una pequeña sociedad Pero luego, tío, las cosas extrañas, tío Se hacen, tío, no sé ¿Has hecho algo bien? La verdad es que sí Mi padrastro nunca ha dicho que he hecho nada bien Él dice que no sirvo para nada Y claro, yo no le demuestro nada ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando él se equivoca Tampoco nadie le puede corregir La culpa siempre es de los demás Fíjate que me recuerda a alguien ¿A quién? Una persona que tengo al lado hablando ¿A mí? Todas las frases las terminas diciendo ¿Esto es así? ¿Por qué lo digo yo? Una coletilla que dices siempre para tener la última palabra La intransigencia que él tuvo seguramente contigo Tú la tienes con todo el resto del mundo Yo entiendo que tengas miedo Yo entiendo que tengas inseguridad Pero tiene que llegar el momento en que te desprendas de todo eso Se intenta mil cosas hasta que des con lo que te gusta de verdad ¿En qué eres bueno tú? Dibajando Si te gusta pintar Kevin Pinta durante ocho horas al día ¿Ustedes harían intentarlo? Venirá el resultado Y si no te gusta Cambia Trabajo, trabajo, trabajo No vivas del refuerzo externo Vive del sentimiento interno De Coño, he sido capaz Créetelo tú La verdad es que nunca me había parado Cernesa Bien Por fin le responde bien Joder Ha costado Kevin no sabe enfrentarse a sus emociones Necesito que Sonia Cervantes trabaje con él Otras maneras de expresar su dolor Que no sea autoagrediéndose Además, Kevin escuchará el mensaje de alguien muy especial para él ¿Cómo es Kevin en realidad? Aquí viene, ¿no? Lo que quiero ver es lo que hay dentro Una persona sencilla, muy débil, que las cosas le pueden superar mucho Y tienes que hablar de ti A tu madre, a Pedro Es que yo siento que con mi madre no puedo ¿Qué podría pasar si lo hicieras? La incomprensión El rechazo Que llegué a sentir asco ¿Tú te rechazas a ti mismo? Sí ¿Tú sientes asco por ti mismo? Sí Es por eso que crees que los demás también van a hacer lo mismo De hecho al principio, tío Tienen un problema de autoestima que tienen que arreglar Pero bueno, es normal, ¿no? Si no hace nada, tío No, ¿por qué lo vayan a hacer? Enséñame los brazos Es que es un bucle No hace nada porque a lo mejor es una persona que siente baja autoestima Y también tiene baja autoestima porque no hace nada Es un bucle ¿En qué momentos haces esto, Kevin? Es un cúmulo de cosas Ya no pueden más estallar y llegar a cortarse ¿Y por qué no pruebas de hablar a la gente y de decir lo que sientes? Porque siento que no puedo ¿Podría ser esa la razón por la que estés así? ¿En casa? ¿Por qué no hablas? Creo que sí Cada uno es libre de vestir como le dé la gana Pero que tras una estética tengamos actitudes que no son favorables para nosotros mismos No sé hasta qué punto es justificable Quiero que compruebes una cosa, mira Coge el punzón Pínchalo Le va pasando La forma de vestir no sujeta a una persona, no la mantiene en la vida Esa camiseta no le va a dar seguridad Lo que va a hacer es que se man... Esto lo tienen que hablar con alguien, tío No tengo ni idea de cómo hacen tan buenos experimentos, tío Tenga, esta persona es... Son metáforas de la vida Si lo que hay dentro está firme Este no se puede pinchar, ¿eh? Pero no se define por lo que lleva Se define porque esta estructura de aquí es rígida Tú eres lo que piensas Y hay pensamientos que no te ayudan Tengo un regalo para ti Es un mensaje Eres lo que piensas, ¿eh? Recordar esa frase Esa frase es muy importante Si tú tienes un problema grave Depende mucho de ti De lo que pienses De cómo te enfrentes a las cosas Si vas a salir de ese problema o no ¿Vas a ver el mensaje? Hola, Kevin El otro día me llamaron Pedro y Sonia Que me hablaron de ti Y quería decirte unas cuantas cosas Porque yo también soy gay Yo también he tenido 19 años Este es un presentador muy famoso en España Bueno, ya no estoy muy seguro Si sigue presentando Imagino que sí Pero bueno, para quien sea en Latinoamérica Yo también lo pasé muy mal en la adolescencia Y aquí estoy Yo sé lo que es esconderse detrás de una fachada Yo no me puse un flequillo muy largo Pero yo te hablo desde una época en la que Mostrarse gay, por ejemplo, era imposible Se sufría mucho Y a pesar de eso llegó un día en el que dije No podemos estar todo el día Y esto no es como ahora Que ahora, bueno, está muchísimo más normalizado Pero este programa es de hace 10 años Que hace 10 años todavía había deleita con esto Una careta puesta Hay que decir quiénes somos Porque es la única forma De poder plantearse el futuro Que deseo toda la suerte del mundo Ánimo Que no me esperaba No me esperaba Jesús Puedes ir vestido como te dé la gana Puedes mantener la estética de amor Pero no cojas de esa estética lo que te perjudica ¿Qué te llevas del mensaje de Jesús Y de lo que hemos estado hablando tú y yo? Que tengo que demostrar lo que yo puedo hacer No tenía a nadie a quien contárselo Me entienda Gracias Es el momento de que Pedro ponga en práctica El cambio al que se ha comprometido Y motive a su hijo a hacer algo Que antes podría parecer imposible Creo que la forma de comunicaros Es muy importante En todos los aspectos de la vida Yo quiero que os preparen ahora Para que hagáis una actividad conjunta Primero pasará Pedro Y luego pasarás tú, Kevin Y en vuestras manos dejo como te dice Qué mal rollo, bro Qué guapo Pedro, ¿te ves capaz? Claro Yo soy Plex Yo dominó Puente ¿Resulta difícil mantenerse? Para mí no, pero yo creo que para según qué gente sí ¿Estás hablando de Kevin? Yo creo que él lo tendrá más difícil que yo Ahora viene Kevin ¿Kevin? Para según qué gente sí Toda la vez en directo a su hijo, ¿sabes? Yo lo he hecho, lo puedes hacer tú Esto es lo que tienes que pensar siempre Se va a costar, pero... Bien A ver, pues inténtalo Vigila los pies donde los pones Yo creo que este tío se puede... No confías ¿Por qué no confías? Es que tampoco lo conozco muy bien Sin embargo, siempre piensas de forma negativa Sí Y fíjate por dónde vaya Tienes que controlar tú la situación Vas bien, vas bien Nunca me habría creído que lo hubieras hecho Pues gracias Ahora voy a pensar más que nunca Que puedes lograr hacer lo que te propongo La tendría el padre, ¿no? Yo puedo hacer las cosas Eres tú que no crees en mí Fíjate que al principio, ¿qué pensabas? Que no lo iba a hacer Tienes una imagen que no es de mí Pero sé esa imagen la que estás proyectando tú Con tus actos La sé ¿Cómo te sientes habiéndolo demostrado? Mucho mejor Qué bonito esto, ¿eh? Esto me ha gustado ahora Por mi parte lo vas a tener Por primera vez, con dos frases positivas Él ha encontrado la fuerza necesaria Bien Lo que le ha traído hasta aquí, equilibradamente Ha sido que tú has confiado Con la música ética y todo Tú le has animado ¿Cómo es eso de sentirse bien? Te hace pensar que estabas equivocado Porque ves que todo lo que siempre te has dicho en tu interior No sirve para nada Cuando uno rompe esas creencias limitantes Uno sabe el poder y la fuerza que puede tener ¿Quieres a tu hijo? Si no le quise, no le habría dicho nunca nada Pues si quieres a tu hijo Acepta Y él hasta el más capaz Es capaz de ser un inútil Si los mensajes que recibe Nunca son de apoyo Facts Facts Factos Factores tras factores El primer paso para la unión familiar está dado Pero necesito que los tres rechacen por completo El rol que asumían antes Por lo que vamos a ver ahora Entenderéis Lo van a ver todos Porque era necesario todo lo que hemos hecho ¿Y qué estás haciendo aquí? Pues comida para mí ¿Qué hacen estos spaguetis aquí? ¿De dónde los has sacado? Pues en la habitación tuya No puedes entrar ¿Qué te has hecho lo que tengo que decir? Pase esto y llévalo De la secundaria ¿Verdad que no quieres que entre? Pues no entras ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no mandas tú No, no mandas tú Llévalos No Cerebro nada ¿Y tú qué sabes? Tú no sabes nada Kevin Don nadie Pon un anuncio Que diga Soy el más vago del mundo Me cago en la puta ya, hostia Ya sé que a veces pierdo el control Y especialmente cuando veo que el día de mañana no podrá hacer nada si no cambia La forma en que se dicen los mensajes no son efectivos Que me tendría que dar vergüenza, ya lo sé Sientes que tienes que cambiar las formas Qué grande como han cambiado Yo veía lo que estaba pasando en casa y esto me daba una rabia interior Cuando haga cosas que no te gustan, que la rabia no te ciegue y os apoyáis uno a otro ¿Están a punto de acabar las entradas de Selena Gomez? ¿Cuándo me vas a dar el dinero? No, es que no tengo Yo quiero dinero para mañana comprar la puta entera No sacas de donde puedas Voy a ir por mis cojones enteras Yo no tengo dinero Que siempre voy al concierto, ¿vale? No puedo ¿Estás segura que no me lo quieres dar? 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 ¡Hija de puta! ¿Tú sabes quién es de Selena Gomez? Joder, esto ha sido horrible Vale, mañana Erika, ¿cómo estás? En este momento me siento muy mal Ninguna madre no se merece un trato así Esto es impotencia, Berg ¿Qué quieres si no puedes? Pero aquí me duele Me he pasado mucho con ella y es absolutamente indeleznable Utilizar tu fuerza contra una madre Erika A partir de ahora ya sabes que un no es no Para alcanzar la paz familiar Pedro y Erika tienen que volver a confiar en Kevin Y ver que es una persona capaz Ha llegado el momento ¿Qué es esto? Aquí tenéis una exposición Es de un artista joven Moderno ¿Qué pensáis? ¿Os gustan los dibujos? Tengo que admitir que a la juventura le puede gustar Expresa lo que siente en el momento ¿Ves que hay esfuerzo aquí? Sí, sí Son de él, Kevin, ¿no? Me gusta una cosa Por el más empeño, entusiasmo Especialmente si cree en ello Voy a presentar al artista Y que sea él quien nos explique Qué quería expresar en cada momento Quiero pedir disculpas por este comportamiento que he tenido con vosotros Me voy a cortar el pelo Porque no puedo ir por la vida con el miedo Se va a cortar el pelo Con la oscuridad Porque también me han hecho abrir los ojos Y el mundo tiene que darte bosques para seguir adelante y aprenderte los errores Por su compromiso en casa Voy a intentar que... Como mola, tío Mola mucho ver cómo acaban cambiando A pesar de que al principio de los episodios a lo mejor estamos todos un poquito en contra, ¿no? De todas las actitudes y un poquito de rabia Al final siempre empatizo con todos Se sienten orgullosos las dos ¿Qué quieres hacer tú a partir de ahora? Es un contraste curioso Yo voy a intentar, pues, conversar con él tranquilamente Empezar de cero Cambiar mis formas Y a ver si así funciona mejor Y cada cual lo haga lo mejor posible Y ahora en adelante contamos los tres Let's go Te quiero Bien, me alegro Me alegro, me alegro, me alegro Es guay, tío Tío, aquí estoy cortando Me están cortando Ya no le queda ni tan mal, ¿eh? Eh... Porque se lo prometí a mis padres Y no quiero que no confíen en mí Así limpito tal Kevin ha dado el paso más importante Le queda mucho mejor así, bro Su vida Apartar el miedo Y mostrarse al mundo tal como es Ha sabido ganarse el respeto y la admiración de su familia Y está dispuesto a hacer todo su sueño realidad Pues nada, gente Hasta aquí este episodio, hermano mayor Espero que os haya servido Algunos que estéis pasando por a lo mejor una situación parecida Quedaros con el mensaje del episodio Y es que es importante lo de dentro Hay que cuidar lo de dentro Lo de fuera solo es una careta que en cualquier momento se puede desmontar Así que si tú crees que no vales para nada Es mentira, es imposible, es imposible Todo el mundo tiene un propósito en este mundo Y si no lo has descubierto tarde o temprano Lo descubrirás Pero tienes que confiar en ti mismo, amigo Así que nos vemos ¡Suscríbete al canal!